Esto pasó en Primer Round. Y estoy con Rafael Lenín López y estoy un poco escandalizada con lo que vamos a hablar ahora. Hoy es martes 7 de mayo y comenzamos otra hora de información, entrevistas, contenido, música, la mejor combinación de tus mañanas en Primer Round por aquí por Magic. Está Denise escandalizada porque aquí en nuestros estudios... Y deberíamos todos. Y deberíamos todos estar escandalizados. Está aquí en nuestros estudios. Es un tema distinto el que vamos a tocar ahora, distinto al que usualmente tocamos en la mañana. Pero no deja de ser poco importante. Está con nosotros aquí la ex-capitana del equipo nacional del baloncesto y presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, Michelle González. Buenos días, Michelle. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días a ustedes. Gracias por tenerme aquí. Un honor que estés con nosotros acá. Michelle es abogada, es comentarista de los juegos del torneo del BCN, que actualmente está corriendo su temporada 2024. Pero hay que hablar también del baloncesto superior nacional femenino. Y es que en tiempos recientes han habido unos acuerdos o más bien unas decisiones de la Junta de Directores del baloncesto superior nacional femenino en cuanto al tope salarial de las jugadoras. Michelle, entiendo que tú no fuiste invitada a las reuniones finales donde se tomaron las decisiones y aunque hay decisiones que te agradan, hay otras que no sobre los topes salariales de las jugadoras. Dime. Pues mira, primero vino a mí. Me informaron que de la otra parte, pues sí dicen que me invitaron. Yo creo que es importante y yo, todos los que me conocen saben que yo voy a decir la verdad de los lugares en donde voy a estar. A mi celular no llegó ninguna invitación de una reunión. Lo que sí existe actualmente es un correo electrónico enviado a un email de la asociación. La asociación tiene una junta de gobierno, una institución creada. No es la asociación de Michelle, es la asociación de jugadoras profesionales. A la cual, después de unas elecciones, pues las jugadoras decidieron que yo presidiera esa asociación. Pero somos una junta compuesta de 12 personas, de 12 jugadoras, en donde la única que no está activa hace dos años soy yo nada más. Las demás son jugadoras activas. Y ese email llegó al email de la asociación al cual yo no tengo acceso porque lo trabaja la secretaria. A través de ella, después de la decisión, pues encontré que el email había llegado el día antes a las 6 y 29 de la tarde y la reunión era el otro día. No hay una invitación formal. Lo que hay es un email que dice ver documentos adjunto y ahí está la agenda de la reunión con dos propuestas. ¿Qué decidieron que tú entiendes que no es justo? Pues mira, más allá de justicia es que, no sé si ellos estaban esperando que la asociación hiciera una celebración un poco más abierta, pero la realidad es que para nosotras que conocemos los detalles internos en ese tema de los topes salariales, pues no hay nada nuevo. Simplemente lo que se hizo fue poner en reglamento lo que ya existe. ¿Y qué existe? El tope salarial que se publica como noticia es de 16 mil dólares, no es de 16 mil dólares el tope salarial. El tope de jugadoras élite. ¿Qué es una jugadora élite? Una jugadora que esté activa en la selección nacional, que haya participado en la selección nacional, que en este momento es alrededor de ocho jugadoras activas más o menos, y son 16 mil dólares por temporada que puede durar ¿cuánto? Tres meses y medio más o menos. ¿Cuánto gana un hombre en una temporada? Por encima del tope salarial, pero puede, hay varios jugadores que cobran 100 mil, hay otros que cobran 80, hay otros que cobran 60. Y por eso de ahí viene mi escándalo, o sea, ahí es donde yo me escandalizo, porque es imposible, es la misma liga, ¿no? BSN, femenino. Y la mejor, la mejor paga tiene 16 mil dólares en temporada. Esa es la mejor paga, 16 mil pesos. Sí, pero vamos a poner esto en perspectiva, vamos a poner esto en perspectiva. Estamos escandalizados por 16. Antes del 30 de abril, el tope salarial eran 6. 6 mil por temporada. Por temporada. Para una jugadora elite. Dentro del reglamento, para la jugadora elite eran 6 mil dólares. Ahora, hay jugadoras que ganan más que eso. Claro. O sea, porque sabemos que hay un tope salarial, pero sabemos que hay apoderados, que hay equipos que le compensan por el lado otras cosas para burlar ese tope salarial y poder hacer el equipo más atractivo para ese jugador. Le dan carro, apartamento, traen a la familia, sobre todo para los importados. En la práctica, o sea, la realidad. ¿Cuál es el panorama en el baloncesto superior masculino y cuál es el panorama actual en el baloncesto superior femenino tomando en cuenta esa realidad? Pues una jugadora a tope de 6 mil dólares está ganando, no sé yo, un 10%, un 15% del salario de un baloncesto. El 15%. Claro. Y aún burlando los topes salariales, sigue estando muy por debajo del baloncesto. Lo que pasa es que de las jugadoras que burlan ese tope, que yo fui una, mi última temporada fue en el 2022, yo me ganaba lo que ahora es el tope. Ese era mi tope, ese era mi contrato. De 6 mil te daban 10 mil en beneficios y demás. No, 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 porque mira lo que ellos hicieron. Hace varios años atrás el tope eran 10 mil dólares. Se reunieron, dijeron que supuestamente no había dinero y lo bajaron a 6 mil dólares. De esos 6 mil dólares dejaron una cláusula que decía que si la jugadora había cobrado más de 6 mil dólares hasta antes de esa regla, pues le permitían continuar con ese tope, pero no podía subir. Para que no fuera una reducción salarial. Correcto. Entonces mi pregunta, mi cuestionamiento siempre fue, pero ¿por qué tú estableces un tope tan bajito y si el apoderado tiene dinero y lo quiere pagar? Claro, claro. Si de todo lo que hagamos en quebradillas, que el apoderado tiene muchos chavos. ¿Verdad? Ese es el que tiene muchos chavos. Uno de ellos. Hay dos o tres. El del 2022. El del 2022. El del 2022. Sí. Ahí, ahí, ahí. Michelle, ¿y qué van a hacer ustedes? Porque la verdad, como Denise, o sea, escandaliza, de verdad. Y es un abuso realmente. Y puede ser que no haya dinero en la liga. Bueno, pues entonces la liga tiene que hacer de la liga una más atractiva para mercadearla y que la gente vaya a la cancha. Totalmente de acuerdo. Y que, ¿verdad? Como ocurre en el voleibol femenino, es lo mismo. O sea, los presidentes de las federaciones de las ligas tienen que mercadearla. No pueden vivir, no pueden continuar con las canchas vacías. Tienen que mercadearla. Lo que pasa es que, mira qué interesante. Los conceptos femeninos en la agencia no están vacías. No están vacías. Mira qué interesante es que estamos aquí hablando del tema como escandalizado. La liga está celebrando un momento histórico. O sea, para mí... Ellos están contentos por esto. Es histórico que hayan sido menos miserables. Noticias la liga. Eso es histórico. Que hayan sido menos miserables. No sé, los que anunciaron la noticia de que algún subido el tope salarial... Sí, sí, sí. Sí, el tope salarial de 16 mil. Y no hay por qué celebrar. Bueno, nosotras en la Junta tocamos el tema. No hay mucho que celebrar. ¿Y qué van a hacer? No podemos hacer mucho porque para ellos hay que celebrarlo. Bueno, sí, porque en el pasado jugadores han decidido no jugar. Yo quisiera que en muchos de los temas que son importantes como los canchas que sean adecuadas... Los hombres lo hacen a veces. Los hombres lo hacen. Claro que sí. No juegan, no van a cancha. Por lo menos que estemos dispuestos a exigir un trato de respeto en cuanto a las canchas, los espacios... ¿Ustedes están dispuestos a llegar a eso? ¿A qué? ¿A no jugar? No sé. No sé. Yo no juego ahora. Tengo todo que consultarlo con la Junta de la Asociación. A mí me parece totalmente escandaloso. Lo repito. Me parece que en términos de lo que ha logrado el baloncesto femenino es mucho, muchísimo. A veces más ante el mundo. Muchísimo más. Incluso yo creo que los hombres. Esto no es nada en contra de los hombres, evidentemente. Pero me parece que Puerto Rico entero tiene una lucha con ganar y celebrar y Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. ¡Ay, medallas! Mucha medalla. Pero a la hora de pagar para mí es inaceptable que usted me haya dicho aquí fuera del aire que hay jugadoras que ganan 600 dólares por temporada. Eso es un absurdo. Y después le pedimos para todos sus sacrificios, toda su disciplina, después le pedimos medallas y queremos todos celebrar a nombre de ellos. Y es a nombre también de una miseria personal. Oye, no solamente eso. Y antes de pasar contigo, Michelle. No solamente eso. Estamos celebrando el Banceto Supremo Nacional masculino ahora mismo. Y todo el mundo está contento de que al BCN masculino le va muy bien, ¿verdad? Pero hay que hablar claro. Le va bien por dos factores en la ecuación bien importantes. Los reggaetoneros y la cantidad de importados que hay. La cantidad de importados que hay en hebeístas en nuestras canchas. Que esa es otra diferencia. Eso es taquillero. En el Banceto Superior Nacional Femenino, la mayoría son jugadoras nacionales, jugadoras de aquí que van a la cancha, que se criaron aquí, que se entrenaron aquí y que van a jugar. Y esa es una realidad. Michelle. Sí. Mira qué interesante que estemos escandalizados por eso y dentro de la Junta nosotros estamos celebrando que hayan establecido un mínimo. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de jugadoras que habían tenido contratos de 600, 700, 800 dólares. Yo me senté con una de las secretarias un día el año pasado cuando estábamos hablando de este tema que habíamos solicitado que se nos abriera el espacio de comunicación para tocar este tema y habíamos sacado una mala matemática, mala matemática poniendo una sola comida al día, una jugadora que no tuviera que pagar peaje para llegar a la cancha, que viviera 20 minutos de la cancha y necesitaba a esa jugadora que son muy pocas, 1,250 dólares para irse y ven en una temporada. Yo hice mis números la vez que estaba... Básicamente hay jugadoras que están pagando por jugar. Michelle, vamos a seguir pendientes a esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Acabamos de hablar con Michelle González, excapitana del equipo nacional del baloncesto nacional femenino, presidenta de la Asociación de Jugadoras del Baloncesto Superior Nacional Femenino sobre el tema del salario. Primer round lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic donde todo comienza.